Muy buenos días, bienvenidos a Capital Music en el 3.60 Hoy tendremos una primicia colombiana con Ronald Alquila y Kevin Roldán que nos vienen a traer su nuevo trabajo discográfico llamado ¿Quién te va a amar como yo? Y por tu no escuchamos una introducción de este trabajo musical Aunque yo esté bien contigo Si juntas la pasamos bien pero prefieres salir con amigos También hay veces que no quieres verme Y otras veces que mueres por tenerme Pienso como es que tú dices quererme Si ahora quieres alejarte Dime ¿Quién te va a amar como yo? ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si así solo lo hacemos tú y yo? Dime ¿Quién te va a amar como yo? ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si así solo lo hacemos tú y yo? Soy tu respuesta perfecta Lo único blanco de tus indirectas Soy al que más le duele ver que lo nuestro se afecta Cada vez más se deteriora Y tú prefieres evadirlo Pensar que todo está bien y así me ignoras Pero a veces tanto de entenderte Porque me hace más daño no verte Que tú lo sabes como yo Nadie me repitió Por eso quiere verme A diario sin no tenerte Pensando como voy a convencerte De que como yo nadie va a amarte baby Solo intenta recordar Los momentos que vivimos Juzgamos que siempre juntos y vamos a estar Y es normal si discutimos Dime ¿Quién te va a amar como yo? ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si así solo lo hacemos tú y yo? Dime ¿Quién te va a amar como yo? ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si así solo lo hacemos tú y yo? Baby, problemas es lo que todo el mundo tiene No tomemos decisiones que a la larga Nos van a lastimar los corazones Piensa en las buenas razones Que siempre ayudaron a superar malas situaciones Y miles de soluciones ¿Por qué seguir tratándonos así? Si sabes que siempre te he amado Que siempre te he querido para mí Espero que no lo hayas olvidado Siento que estamos alejados Aunque yo esté bien contigo Si juntos nos pasamos bien Pero prefiero salir con amigos También hay veces que no quieres verme Y otras veces que me desmortenerme Pienso como es que tú dices que verme Si ahora quieres alejarte Dime ¿Quién te va a amar como yo? ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si así solo lo hacemos tú y yo? Dime ¿Quién te va a amar como yo? ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si así solo lo hacemos tú y yo? Oh, 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 Ronald Elkila Kevin Roldán Y cerca R Capital Music Kevin Roldán Junta Ronald Elkila J.G.L. Exagerado Dime El high No hay competencia Solo perra pa' lo que hay La invasión Pa'chón 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 Pa'chón